8 veces que personas vencieron al sistema como ven en el título las leyes y normas sociales fueron hechas para proteger y servir a la humanidad pero en algunos casos el capricho del sistema en poner reglas absurdas que invitan a esa pierna pero como también hay sanciones por romper las reglas hombres y mujeres han tenido que encontrar formas ingeniosas y épicas de vencer la ley sin romper de todo con sus criterios los que sean unos anarquistas maleantes o incluso hasta terroristas y de esos que roban bancos matan a personas y ponen bombas de lugares públicos joder bueno solamente se dieron el tiempo deben ser las propias normas en su propio juego bueno iniciamos el top 8 no me cansa la voz para los 10 minutos una tarde sin pantalones en este caso estos chicos protestaron contra el sistema cuando su escuela les prohibió usar pantalones cortos para refrescarse del calor lo cual para vencer el sistema de forma épica se pusieron faldas así es como ves en la imagen si ya se es un poco horrible claro toca tener un poco de respeto por sí mismo para hacer esto pero bueno pudieron ver las caras de los directores siendo vencidos por sus reglas y rompiendo el sistema 2 noche de película los papás de esta chica son muy pero muy estrictos por lo cual no dejan entrar al novio de esta chica a su casa lo cual esta chica tenía planeado ver una película con su novio lo cual esta chica decidió sacar el sillón de su casa y ponerlo al frente de la ventana donde se alcanza a ver el televisor y poder ver una película así como ven en la imagen se ven cómodos claro probablemente con frío y con hambre o sea 3 barbas falsas en este caso las mujeres no tenían permitida la entrada a los partidos de fútbol en irán ellas pudieron romper el sistema se disfrazaron de rubos hombres con barba para disfrutar de fuego sin que las descubran si ya se está sorprendido como son sus disfrages son idénticos a un hombre o sea mira esta chica ha puesto mira 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 tiene más cara varonil que cualquiera de ustedes si es así suscríbansele like a esta 4 bar sobre ruedas un alcalde en brasil prohibió que los bares tuvieran mesas sobre la cerca pero nada impidiera que un hombre beba su cerveza claro esta gente de brasil supo arreglárselas para poder tomar su cerveza hicieron un bar literalmente pusieron mesas encima de una comida así como lo como ver como los también que ingenioso no bueno siempre ahí podemos ver cómo pueden ver las caras de estos alcohólicos 5 la piña embrujada en los dormitorios de esta escuela prohibieron el uso de calabazas como decoración para halloween pero nadie dijo nada acerca de una piña si así es una piña decorada con luces y huecos como si fuera una calabaza de halloween la verdad es que no se ve nada mal estas piñas decoradas al estilo halloween se ven bastante ingenioso y épico 6 el cajón de los objetos castigados una madre familia solía castigar a sus hijos poniendo sus juegos y celulares en un cajón con candado estos niños se las arreglaron quitando el cajón de arriba para sacar sus celulares sin abrir el cajón de los castigos estos niños lo hacen todo por todo pero absolutamente todo por tener sus celulares y lo por de todo es que tiene mejor celular que yo 4 años 7 sin fiesta en casa su padre colocó una cámara de vigilancia en su sala para estar al pendiente de todo y que su hija no hiciera una fiesta ya que él se iba de viaje a las vegas si este adolescente fue muy ingenioso al imprimir una foto de su sala y ponerla frente a la cámara para que en ningún momento viera que estaba haciendo su hija sí que buena manera engañar a tus padres para hacer una increíble fiesta sin duda esta chica venció el sistema de forma ética 8 siguiendo las reglas en esta imagen vemos como hay un letrero que prohíbe lo siguiente si ya se está en inglés probablemente no entiendo nada pero bueno por algo yo soy gringo experto licenciado de inglés en la universidad de harvard y si vieron inglés profesional bueno dice no usar bicicleta no patinar no usar mono patines y no usar scooter bueno y lo que hizo este men para romper las reglas de forma épica puede pasar con un monociclo en el pasillo donde supuestamente no se puede hacer nada de lo que hice en el tablero lo gracia de esto es que me imagino la cara de que puso el tablero bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado dejen un like si les gustó y si los hice reír por lo menos una pequeña risa suscribanse así no se suscriben por es una falta de respeto suscribanse dejen la campanita activada para que les lleguen las notificaciones de los demás vídeos y me pueden seguir en instan como esta raya al piso caseta y el de mi hermano pues miembro de los dos y el mío como alejandro mahecha morales arroba no es muy largo pero igualmente vayan sigan juntos seguidores que volveré mi influencer bueno y si notaron como muchos cortes de audio que me traba un poco es porque mi primera vez haciendo un vídeo siendo el audio pero bueno espero les haya gustado ya saben like suscribirse campanita y hasta la próxima nos vemos en un nuevo vídeo adiós y